Estamos yendo muy chulo el kibbutz de latnois, el kibbutz de latnois, muy chulo El kibbutz que queda solamente 25 minutos de dilato, o sea, a la mierda del mundo, donde se acaba el mapa O sea, que tenemos como 10 horas de viaje, no lo puedo creer chulo ¿Saben qué? Es el kibbutz de latnois Mazulti Una palabra del Madrid ¿Qué crees de palabra del Madrid? No lo puedo creer Así que Mazulti